Ahora en la siguiente página, la 8, vamos a colocar un texto en scroll, que se pueda mover con el dedo, es decir, que no esté el texto entero y que se pueda mover con el dedo. Y también vamos a colocar un botón de play, por si no quiero leerlo, que se reproduzca un sonido. Y vamos a colocar cuatro botones de sonido, uno que sea play, pause, reanudar y stop. Vale, aquí tenemos el botón de play. Vamos a decirle que este va a ser un botón que se va a llamar play. Vale, aquí tenemos el botón de pause, botón de stop. Y este lo voy a duplicar y le voy a llamar, en vez de play, reanudar. Vale, ahora vamos a colocar aquí el sonido. Venga, archivo, colocar. El sonido es acerca de nosotros, abrir y colocarlo aquí. En este caso, sí que vamos a hacer la opción esta, de colocar el sonido fuera y agruparlo con una caja vacía. Porque como le vamos a hacer clic, al hacer clic, va a sonar al hacer clic en el botón, pues no va a haber problema de reproducción. Entonces, primero, escojo este botón y le digo, pues bueno, cuando haga clic, ¿vale? Me vas a reproducir este sonido, solo hay este sonido en la página, pues aparece. Vamos a este otro y le digo, bueno, pues cuando haga clic aquí, no voy a reproducir, es pausa. Voy a este y lo mismo, ¿no? Acción, es una acción de sonido y tiene que ser detener. Y el último es un sonido que, en este caso, quiero reanudar. Vale, ahora ya esto va a funcionar, ¿vale? Pero, claro, yo no quiero que aparezcan aquí los cuatro botones a la vez, ¿no? Quiero que cada vez se vea uno, ¿no? Entonces, también le voy a decir que cuando haga clic en este, que es el play, solo aparezcan estos dos. Que son el de pause y el de stop, que son las dos opciones, ¿no? Que puede, pues que puede querer, ¿no? Entonces, hay una opción, aquí en acciones, que es mostrar, ocultar botones y formularios. Y le digo, cuando haga clic en play, quiero que el play no se vea, me aparece el ojo tachado. Quiero que se vea el pause. Quiero que se vea... El stop. Y no quiero que se vea el reanudar. Y también tengo que decir lo siguiente, ¿vale? Este, ¿vale? Se tiene que ver... Es el único que se tiene que ver desde el principio, ¿no? Entonces, al de pause le digo, oculto hasta que alguien te diga que se active. Es decir, oculto hasta que alguien diga que se tiene que mostrar ese botón, ¿no? Lo mismo con este y lo mismo con este. Están ocultos, ¿no? ¿Cuándo se van a mostrar? Pues mira, estos dos se van a mostrar. Cuando haga clic aquí, se van a mostrar. Aquí lo tenemos, ¿vale? Se va a mostrar el pause, perdón, y el stop. Aquí vemos el ojo, ¿no? Como está puesto. Ahora con el pause. Aparece el pause y el stop. Cuando haga clic en el pause, el que se tiene que mostrar, ¿cuál va a ser? El stop. El reanudar, ¿no? Y el stop. Es decir, sigue donde estabas o para el sonido. ¿Vale? Entonces, ocultar. Mostrar. Y quiero que se muestre, hemos dicho. Play. Oculto. Pause. Oculto. Y que se muestren el stop y el reanudar el sonido. ¿Vale? Cuando haga clic en stop, ya el sonido se para y se vuelve al principio. Es decir, solo tiene que aparecer el play. Entonces le digo mostrar, ocultar. Ocultame. Muéstrame el play y ocultame el resto. Y por último, este es el de reanudar. Cuando le dé a reanudar, se tienen que mostrar las dos opciones posibles. Las dos opciones posibles que son stop o pause otra vez. Entonces, mostrar, ocultar. Play no. Pause sí. Stop sí. Reanudar no. Y ahora los voy a alinear para que no aparezcan tan separados. Voy a alinear estos tres, porque estos tres nunca se van a ver a la vez. En cambio, el del pause y el del stop sí que se pueden ver alguna vez a la vez. ¿Vale? Entonces los voy a alinear. ¿Vale? A la misma altura todos. ¿Ok? Ah, tengo escogido. ¿Vale? Se me ha ido para arriba, porque aquí tengo escogido alinear con la página. ¿Vale? No pasa nada. Vale, aquí tengo tres botones y luego aquí el del stop aparte. Venga, vamos a colocarlo por ahí. Y vamos a ver ahora cómo se van a reproducir. Pues correctamente. Está el play. Acerca de nosotros los orígenes. Vale, el play solo. Como le he dado el stop, si le doy el play empieza otra vez desde cero. Acerca de nosotros los orígenes. Vale, en cambio le doy al stop. Aparece reanudar y el stop para empezar otra vez. Y le doy ahí al pause. Los orígenes de Cinesa se remontan al año 1916. Sigue, sigue, ¿no? Y si le doy al stop, en cambio va al inicio del todo. Acerca de nosotros los orígenes. O sea que funciona perfectamente, ¿vale? Ahora solo falta hacer este texto que sea en scroll, ¿no? Lo primero que es lo que veamos escojo este. Voy a ir a estilo de objetos. ¿Dónde está esto de estilo de objetos? Pues, ventana. Es un estilo, por lo tanto vamos a estilos y estilos de objetos, ¿vale? Tengo aquí ya creado un texto, pues un estilo, que es texto con opacidad, ¿vale? Y ya me dice que el texto aquí no cabe, ¿no? Bueno, primero voy a copiar este, esta caja. Fuera, lo voy a llevar aquí. Uy, no, no la he copiado. Sí la he copiado. Sí, sí la he copiado, ¿no? Control-C, sí. Ahora le voy a decir, este lo muevo, que es el texto. Y aquí le voy a decir edición, pegar en el mismo lugar. Y aquí se me crea una copia, ¿no? Lo que voy a hacer es coger todo este texto y borrarlo. Vale, aquí no quiero texto. Solo quiero una caja. Y dentro de la caja voy a copiar esto, ¿no? Lo que os decía, ya tengo creado un estilo, pues que simplemente le da una opacidad y lo guardo como un estilo, ¿no? Igual que es un estilo de párrafo o un estilo de carácter, pues puedo guardar estilos de objeto, ¿no? Y ahora, ¿cómo pego esto? Lo que tengo que hacer es pegar esto dentro para que funcione esto del scroll, ¿no? Pues bueno, primero cojo este y lo voy a estirar para que se vea todo el texto. No lo voy a hacer más ancho porque si no, no me cabe aquí. Vale, a ver si todavía el texto tiene más. Si te descuidas, voy a hacerlo algo más pequeño con Control-. Vale, el texto llega hasta aquí. Vale, lo dejo hasta ahí. Y voy a hacer Control-X para cortar. Falta algo aquí. Control-X para cortar. Escojo este texto y le digo edición. En este caso es pegar dentro. Vale, me lo ha colocado un poquito hacia la izquierda, ¿no? Pero le puedo hacer doble clic. Con la herramienta selección directa. Lo coloco donde yo quiero, ¿no? Que es ahí. Vale. Un momentito. Vale. Es imprescindible que aquí sobre un poquito de espacio porque aquí va a aparecer el típico del scroll, ¿no? Esta barrita de scroll para subir, ¿no? Esta barrita, pues va a aparecer. Entonces aquí siempre tiene que haber un espacio. Por tanto, nos aseguramos, ¿eh? Que hay ese espacio. Si no, se hace la caja un poco más grande. Y ahora ya está aquí todo metido. ¿Vale? Entonces a este, al texto interior que tiene el estilo de objeto, texto transparencia, ¿vale? Y ahora pincho fuera y en cambio a este, para que esto funcione tengo que hacer un estilo de objeto nuevo que se llame scroller. Ya veis que aquí lo tengo hecho. Lo voy a borrar porque, ¿vale? Simplemente, ¿ok? Y ahora pincho y le diría, bueno, para la caja que contiene el texto que está pegado dentro, quiero un estilo nuevo. Lo único que, como os he comentado, es que se llame scroller. Así con minúsculas, ¿vale? Luego veremos por qué se tiene que llamar así, ¿vale? Luego os explico. Ahora mismo con esto, suficiente. No hace falta tocar nada, lo dejamos como está. Ok. Ya está. Se llama scroller y luego va a funcionar. Luego, ¿eh? Ahora si le doy aquí a ver el previo, ¿vale? Cualquiera de esos no se va a ver. No se va a ver hasta que no lo exportemos como e-pull. Pero, os fiáis, ¿no? De qué va a ir. Bueno, luego lo veremos, ¿vale? En este, ¿qué vamos a hacer en este? En este siguiente, los textos entran volando desde diferentes zonas, ¿no? Desde arriba, desde abajo. Una música de fondo y todo el texto en scroll. Venga. Primero, como antes, vamos a igualar. Voy a duplicar este primero. ¿Vale? Voy a vacilar todo ese texto. ¿Vale? Este es un estilo de objeto que es txt, ¿no? Opacidad, ¿vale? Voy a hacerlo más grande para que entre todo, ¿no? Todavía más, ¿no? Vamos a ver hasta dónde hay que hacerle. Todavía incluso más, ¿no? Espera que lo suba un poquito más arriba para ver si... ¡Epa! Vamos a ver... Bueno, hasta ahí llega, así que lo vamos a hacer hasta aquí. Bueno, igual que hay algún tipo de Enter, voy a dar con suprimir para quitar todos los Enter que haya. Vale, ya está. Ahora escojo. Control-X para cortarlo. Escojo este. Edición. Pegar dentro. Escojo la herramienta. Y lo coloco en su sitio. Y también me aseguro que aquí haya espacio suficiente. Vale. Ahora ya está. Con la herramienta de selección normal escojo la caja. Y le digo que tú vas a hacer un estilo de objeto scroller. Fijaos que le estoy dando a la caja, no al contenido. ¿Vale? No al contenido. Lo mismo hago con este, ¿no? Y con el otro, ¿no? Duplico. Escojo este contenido, ¿no? Controla, borro todo el texto. No me interesa que haya texto. Y este de aquí, tengo que hacerlo tan grande como texto haya, ¿no? Entonces estiro. Y voy estirando. Vale, voy a bajar un poquito porque... Ahí. Para verlo. Y bueno, ya veis que a veces pasa esto que no se ve cuando el texto es muy largo, pero... Vale, aquí ya nos indica, ¿no? Que tiene que ser un poquito más largo. Un poquito más. Y ahora ya no, ¿no? Vale. Control-X. Echamos aquí. Edición. Pegar dentro. Pegar dentro. Cogemos la herramienta de selección directa y ahora lo colocamos en su sitio. Ok. Y pincho fuera. Cogemos la herramienta de selección normal y le digo que sea un texto en scroller. Ya solo me falta este último. Escojo. Duplico. Borro todo este contenido. Cogemos esta caja de texto y la estiramos hasta donde haga falta. Vale, igual vamos a quitarle este Enter que hay aquí, parece. Y este estiramos hasta donde haya que estirar. Menos. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Vale, Control-X. Venimos aquí. Edición. Pegar dentro. Con esta herramienta. Esto nos lo colocamos. Vale, yo veo ya hay espacio suficiente, como otras veces, como en los otros dos, porque ya estaba preparado, ¿no? Si no, acordaros de este hueco, ¿eh? Le digo que es un texto en scroller. Vale, cuidado que se me ha ido un poco para adentro, parece ser. A ver. Bueno, creo que he hecho mal porque le he puesto texto en scroller a este. Pincho fuera. Cojo la herramienta de selección normal. Vuelvo a pinchar en el de fuera y le digo que es scroller. Eso, ahora sí. Antes era el contenido. Y por acabar con esta página, le voy a hacer una animación. De esta es que venga desde arriba. Vamos a ir a Animaciones. Y le digo, pues, venga. Entrar volando desde arriba. Y este va a ser al cargar la página, por tanto no lo cuento. No lo cambio, ¿no? Este va a ser entrar desde abajo. Por ejemplo. La verdad es que no me acuerdo ahora lo que había puesto ahí. Desde abajo. Y este, pues, que sea aparecer. Un poquito más de tiempo, ¿no? Vale. Y a este, pues, que venga desde la izquierda, ¿no? Venga. Entrar volando. Desde la izquierda. Vamos a ver. Ya. Os he comentado antes que lo del scroller no va a funcionar ahora, ¿eh? Pero la animación, sí. Claro. Este orden no quiero. Quiero que primero se ejecute, es un viaje, ¿no? No este, por ejemplo. Siempre desde temporalización podemos poner un orden. Vale. Y ahora. Primero se va a ejecutar esta. Y luego este orden, ¿no? Y luego, ya sabéis que le podemos decir que se ejecuten todos a la vez, ¿no? Igual voy a poner este, que se ejecute solo, que es un viaje. Y luego estos tres, que se ejecuten a la vez. ¿Vale? Y así lo vamos a dejar, ¿eh? Y ahora a la vez. Vale. Ok. Vamos a la siguiente. Que es simplemente que se ejecute un vídeo, ¿vale? Yo aquí ya tengo colocado un vídeo. Entonces simplemente voy a ir a medio, porque tanto audio como vídeo es un medio. ¿Vale? Y primero le voy a decir qué es lo que quiero que se vea. ¿Vale? Cuando, como póster, este es, ¿no? Quiero que esta imagen es la que aparezca aquí, no otro negro, ¿no? Bueno, este es el vídeo completo, ¿no? Entonces le voy a decir que marco de póster de fotograma actual, le hago un clic a este botoncito y ya es esto lo que se va a ver. No le voy a decir que se reproduzca al cargar la página, pero cuando yo le dé el clic, ya se va a reproducir solo. Y me va a aparecer el iconito de ver a pantalla completa. Por lo tanto, aquí no hay que hacer nada más. Simplemente, si ya tengo colocado el sonido, eso sí, mejor que el sonido esté en MP4 y codificado como H.264. Para que no nos dé problemas, ¿eh? ¿Vale? Ya tenemos este, el vídeo. Vale, añadir un PDF por medio de enlace interno. Y también un hipervínculo a la web. ¿Vale? Un hipervínculo a la web donde está el PDF. Y esto lo vamos a hacer así porque en alguna versión ha funcionado lo de que se cargue el PDF dentro del tablet, vamos a decir. Pero desde otras versiones de InDesign o desde otros programas de visualización del EPUF no funciona bien. Entonces vamos a hacer las dos opciones. ¿Vale? Vamos a ir a esta página. Y aquí tengo, por una parte, para descargar el archivo. Es decir, yo quiero que la gente haga clic aquí y se cargue el PDF. Pero por si acaso no funciona, lo que voy a hacer es coger este texto de aquí y hacer un hipervínculo. ¿Vale? Pues para que cuando haga clic vaya a la página web y se cargue. ¿Vale? ¿A qué página web? Bueno, aquí tengo esto ya hecho. ¿Vale? Esta es la página web donde está el PDF que se va a colocar ahí. ¿Vale? Entonces lo voy a escoger. Minimizo. Voy a hipervínculos. Ventana. Interactivo. Hipervínculos. Y aquí, control V. Ya está, ¿no? Cuando hagamos clic aquí va a ir a esa página. ¿Vale? Y ahora yo quiero que cuando hagamos clic aquí también se cargue un PDF que va a estar colocado dentro del EPUF. No va a estar en la web. Es decir, no hace falta tener una conexión web para ver el PDF. Aunque ya os he dicho que depende de versiones. A veces funciona y a veces no. ¿Vale? Para esto lo que hay que hacer es un botón. Hay que convertirlo en botón. ¿Vale? Da igual el nombre. Y decirle, esto va a ser como si fuera un enlace a una página web, ¿no? Lo único que aquí, URL, yo tengo que decirle no una dirección HTTP, ¿no? Una dirección web, sino dónde va a estar el PDF dentro de mi EPUF, ¿no? Pues va a estar dentro de una carpeta que se va a llamar PDF. ¿Vale? Pongo la barra encima del 7 que me indica que, bueno, la carpeta es PDF y dentro de esa carpeta que se llama PDF va a estar el archivo. ¿Qué archivo va a estar? Va a estar este archivo. ¿Vale? Entonces copio. Copiar. Venimos aquí y le doy a pegar. ¿Vale? Ya os comento que ahora no se va a ver. ¿Vale? Ahora no se va a ver. ¿Vale? Porque nos queda hacer un retoque posterior. ¿Vale? Y vamos aquí a la última página. Que en este caso lo que quiero es lo siguiente. Cuanto dé al más, ¿vale? Me va a aparecer este texto justo encima de este. Y por supuesto este desaparece. Y cuando le dé clic al menos, ese texto desaparece y va a aparecer este. Esto por una parte, ¿no? Y aquí abajo, cuando le doy al más, el más y este texto desaparecen y van a entrar volando desde la izquierda estos dos, ¿no? Hacia aquí. Cuando le doy al menos, pues justo lo contrario, ¿no? Estos dos se van y vuelven estos dos, ¿no? Lo vamos a hacer primero este de arriba. Y todo esto es con animaciones y botones, ¿no? Primero este texto va a ser fijo. ¿Vale? Va a estar ahí. Y este lo que va a hacer es aparecer, ¿no? Entonces, aparecer es una animación. Entonces, le voy a decir que esto es una animación. Que va a ser aparecer. Que va a durar un segundo. ¿Vale? Y intensificar quiere decir que va a... Primero va a aparecer poco y luego se va a ver más fuerte, ¿no? Y va a estar oculto hasta la animación. Hasta que alguien le diga que se ejecute, ¿no? ¿Quién le va a decir que se ejecute el más? Cuando le doy al más, se tiene que ejecutar este. ¿Vale? Y tiene que desaparecer este. Para decirle a un objeto que desaparezca, tiene que ser un botón. Entonces, este va a ser un botón. Al que voy a llamar texto sub 1. ¿Vale? Txt sub 1. Y esta que es un anim... Este también tiene que ser... Bueno, este no hace falta que sea un botón. Y ahora, cuando le haga un clic al más, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, primero tiene que ser un botón. Y le voy a poner más, ¿no? El más superior también, ¿no? Lo que tiene que hacer es ejecutar la animación. Esta. Y ocultar este, ¿no? Y... Voy a mostrarle a ocultar. Este que esté superior, ¿no? Este. Y el más superior, este, quiero que se oculte. ¿Por qué quiero que se oculte? Perdón, perdón, perdón. Tiene que ocultarse, ¿no? Este. Se oculta este. ¿Vale? Se reproduce esta animación, que es aparecer. Y también tiene que aparecer este botón, ¿no? Lo voy a convertir en botón. Le voy a llamar menos superior. Vale, vuelvo a este y ahora le digo, ¿vale? Y el menos tiene que aparecer, ¿no? Entonces, cuando haga clic aquí... Eh... Un momento. Se reproduce la animación. Perdón, se reproduce la animación, que es aparecer. Y... Aparece este. Y desaparecen estos dos. Vamos a ver si funciona. Vale, no he quitado lo de al cargar la página. Evidentemente. Vamos a venir aquí. Animación. Y vamos al... Eh... Aquí. Ok. No va a ser al cargar la página. Y no al... Al activar el botón, o esta opción que es la misma, ¿eh? Venga, a ver ahora. Bueno, clic. Aparece el otro y ese desaparece. Y a este igual le tenemos que dar... Que esté al principio oculto, ¿eh? Porque no lo hemos dicho. Entonces, este botón... Damos a animación y le digo oculto hasta animación. Vamos aquí. Ya estamos en animación. Vamos a botones. Y le digo oculto hasta activación. Y ahora cuando le dé aquí, ¿qué tiene que hacer? Invertirse esta animación para que desaparezca y aparecer este, ¿no? Entonces aquí le voy a decir. Animación. No va a ser reproducir. Va a ser invertir. Porque ya está reproducido, ¿no? ¿Vale? Tiene que mostrar, ocultar. ¿Cuál? Tiene que mostrarse texto 1. Ocultarse. Mostrarse el botón del más. Y irse el botón del menos. ¿No? No ver el botón del menos. Vamos a ver. Más. Menos. Bueno, para que este no sea tan brusco, también puedo hacer una animación. No solo un botón, ¿no? Para que sea así más suave, ¿no? Va a quedar mucho más elegante, ¿no? Entonces este. Le voy a decir. No quiero que sea un botón. Voy a quitar la opción de botón. Y le voy a hacer que es una animación. Que es aparecer igualmente. Que antes, ¿vale? Entonces le voy a decir que va a ser aparecer. O bueno, en este caso desaparecer. Perdón, ¿no? Un minuto. Un segundo, perdón. No va a ser al cargar la página. Va a ser al hacer clic en él. Y este. Tiene que estar visible. Tiene que estar visible. No va a ocultar. Entonces ahora. Vamos a ver ahora cómo queda este botón. Cuando hacemos clic aquí. Se va a reproducir la animación. Esta. También quiero que se reproduzca esta animación. Que es que desaparezca, ¿no? Entonces otra animación. Que va a ser que se reproduzca la animación. La segunda, ¿vale? Se llaman los dos igual porque no le cambio el nombre. Pero bueno, la primera es esta. Y esta es la segunda. Y luego nos va a mostrar ocultar. Que se muestre. Que se muestre el menos. Y desaparezca el más. Aquí al revés. ¿Vale? Pum. Se muestra ocultar. Está bien, ¿no? Se muestra el más. Que desaparezca el menos. Pero. En animación va a ser que. Se reproduzca otra animación. En este caso, como antes, es que la segunda. La segunda animación, que es esta. Que sea invertir. ¿Vale? Para que aparezca. Vamos a ver ahora. Ahora le voy a hacer que se reproduzcan a la vez, ¿no? Las dos animaciones que se reproduzcan a la vez. Entonces cuando no aplique en el menos. Voy a ir a temporalización. Y le voy a decir. Que las quiero a la vez. Cuando estén en el más. Le digo. También que las quiero. Que se reproduzcan a la vez. Ahora las voy a colocar en su sitio. Primero, quiero que estos dos estén uno alineado con el otro. Les voy a quitar lo de alinear con la página. Y les voy a decir. Que se alineen con selección. ¿Vale? Uno encima de otro. Ya están. Aquí. Lo mismo voy a hacer con este. ¿Vale? Uno encima de otro. Igual voy a bajar este un poco más abajo. Ahora que lo veo. Epa, este no. Este lo voy a dejar ahí. Y este otro. A ver. Lo quitamos fuera. Bueno. En el medio lo voy a colocar. En el medio. Justo encima. Y en el medio. Vale. Ahí. Este también. Un poquito más hacia aquí. Ok. Vamos a verlo. Vale. Este no lo he dicho atenuar. Y veis que hace como. Más brusco que el otro. ¿No? Entonces vamos a coger este. El pequeñito. Y la animación. Aquí. Opacidad. Le voy a decir atenuar. Para que sea más suave. Vale. Ahora vamos a hacer estos dos. Que es que cuando haga clic aquí. Estos dos se vayan hacia allí. Y estos dos también vienen hacia aquí. Entonces primero este va a ser un botón. Vamos a convertirlo todo en botones. Vale. Tx1 inferior le voy a decir. Vale. Tx1 inferior. A este le llamo más inferior. Para distinguirlo del otro. Tx1 inferior. y éste txt 2 inferior ahora va a haber una animación que es que se vayan hacia la izquierda cuando hagamos clic aquí se tiene que reproducir la animación de que es irse todos hacia la izquierda entonces aquí tiene que haber una animación que sea elegir entrar volando desde la derecha para que se vaya para allí y no es hasta la experiencia actual sino desde la apariencia actual y que se vaya, fijaos si pincho aquí, fuera, fuera, fuera del todo además lo mismo voy a decir que va a ser una animación que va a ser entrar desde la derecha y desde la apariencia actual y lo voy a escoger voy a hacer un poquito más grande y ya está ahí y ya está igual y que todavía un poco más para allí pero veis que cuesta a veces acercarle bien vale y ya está lo mismo ventana animación entrar desde la derecha desde la apariencia actual y claro, antes hemos olvidado a los anteriores quitarle esta opción no quiero que se ejecute al cargar la página sino al hacer clic luego lo cambio a esto ahora voy a estirar este también para que entre hasta ahí vale a este le voy a quitar la opción y al cargar la página también hemos dicho y ponerle a hacer clic ya está lo mismo fuera al cargar la página y si al hacer clic me da falta este tiene que entrar volando desde la derecha vamos a ponerlo desde la apariencia actual echamos aquí ahí para que entre vale y que más me falta de este igual vamos a darle a todos dos segundos vale dos segundos y si me faltaba algo no sabía que era fuera lo de al cargar la página y clic en al hacer clic en automático vale vamos a ver si de todo le ponemos dos segundos y a ver como va dos segundos dos segundos y a este dos segundos dos segundos vamos a quitar la opacidad que parece ser que hemos dejado un poco de opacidad en todos sin darme cuenta que damos la intensificar dejamos opacidad ninguna y ahora probamos si nos funciona vale más vale y se se va este parte de aquí no se va hasta que hacemos clic en él así que algo no está bien y la otra parte no entra ¿no? este pues el más y el menos no funciona bien vamos a ver que ha pasado aquí entonces vamos a cerrar esto escogemos el el más y vamos a botones esto tenía que hacer claro todavía no lo hemos aplicado cuando hagamos clic aquí esta animación vale que se llama texto 1 inferior se vaya no sé se ejecute la animación ¿vale? entonces aquí escogemos y le decimos desde botones que cuando hagas clic ahí ¿no? en ese botón vale le voy a tocar primero nos tiene que ejecutar una animación que es esta animación que es txt1 inferior ¿vale? también nos tiene que ejecutar otra animación que es que este y este también se ejecute la animación para que entren ¿no? entonces la animación tiene que ser que el txt2 inferior se vaya hacia allí ¿no? se ejecute que se ejecute la animación también menos inferior y bueno vamos a ver cómo iría vale mes para el menos vale ahora tenemos un problema que entran que no se hace a la vez ¿no? ahora le vamos a decir que se haga toda a la vez igual este lo vamos a juntar un poquito más hacia la izquierda ¿eh? por lo tanto vamos a coger este hemos dicho y que no vaya tan hacia allí y en temporización vamos a decirle que se ejecute todos a la vez vamos a ver esta primera parte van todos a la vez y ahora hay que decirle que cuando hagamos clic en menos vuelva todo para allí ¿vale? que todavía no no está bien hecho esta parte entonces hacemos clic en el menos vamos a botones y le vamos a decir acciones pues aliviar o tocar que se reproduzca una animación empezamos por el texto inferior y en vez de reproducir invertir otra animación que es el más inferior también invertir y otra animación que es el más el txt2 inferior también invertir y creo que me falta el menos vamos a ver un poquito un momentito van a la vez más o menos y estos no van a ir a la vez porque no lo hemos dicho que vayan a la vez pero este sí que va vale el más vale falta el menos que que se vaya también que se invierta también directamente está el menos escogido animación el menos inferior que se invierta vale y todo esto es al voy a tocar sí voy a ir un momento animaciones y tenemos que quitar al hacer clic automático voy a dejar solo al activar el botón vale vamos a verlo ahora perdón me falta que se reproduzca a la vez todo ¿os acordáis? temporización escogemos todos y clicamos en el botoncito y ahora ya sí ok vale todo a la vez perfecto ya solo nos quedaría exportarlo y bueno antes de exportarlo colocar el el GIF animado hecho en Photoshop vale simplemente archivo colocar y ya está vale y luego ya pues lo exportamos y y comprobamos a ver si si se ve bien o los cambios que todavía tenemos que hacer entonces lo 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 lo